No apuesta aquí pues ¿Eh? ¿Cómo apuesta aquí? ¿Cómo puede pasar señor Alfa? Y aparte en verdad tiene demasiada real Si a la apuesta es mucho real en gana no lo vemos Mira me agarra la bomba Ahí tengo una fucking jeta ¡Cello! Estás inspirado ¿Qué? ¡Caraota! Eso se llama Zaira papá Eso no se llama más nada Se llama carabota No marico ¿Por qué me agarra la teca? Si ¿Cómo volvió a ser que te conducía el carabota? ¡¿Te molas vos?! Yo soy tu juez Tú juez Pon alto el nombre de tu fucking father El apellido ¿No hay que ver con eso? No hay que ver con eso ¡Jejeje! Un buen tirado de tu entrino No marico Corrías más allá Corrías más allá No, no, no Fue porque le agarré la teta Copas aquí para parar eso No, no No... Este es el mejor Cyrex más allá Incluso si pierde Este es el mejor Cyrex ¿Ve? Si pierde y es el mejor Cyrex